Ministerio del Interior Creemos que Nueva Era es lo que estamos viviendo a partir de la ley de vigilancia y seguridad privada y la apertura de estos cursos que tienen como meta la profesionalización de los guardias de seguridad. Explíqueme, ¿qué tuvo que usted hacer para poder prestar este servicio? Calificarme ante el Ministerio cumpliendo todos y cada uno de los requisitos tanto en infraestructura, plantilla docente, programas de estudio, equipamiento, etc. que permitan dar una capacitación acorde a las expectativas que tenía tanto la seguridad privada a nivel nacional como el Ministerio del Interior. La idea es que el guardia ya deje de ser como nombre de guardia sea un agente de seguridad, que sean los ojos de la policía porque ellos tienen que, como usted dice, coayuvar en los momentos de peligro por eso se les enseña aquí gestión de riesgo ellos tienen que saber en el momento de evacuar eventos que ya sucedieron anteriormente, usted conoce como yo terremotos que hubo aquí en el país o sea, nuestra gente va a estar preparada para todos estos eventos. ¿Qué es defensa personal? Es no agredir a personas, clientes por eso que ustedes trabajan, personas usted lo que hace es impedir una agresión. Los señores guardias, los señores agentes cada vez mejoran sus servicios y no solamente por el bien de ellos es por el bien de la comunidad ahora realmente van a ser unos especialistas en la seguridad incluso va a cambiar su forma de vida su capacidad económica va a aumentar En primer lugar, es una iniciativa que gracias a este gobierno por medio del Ministerio del Interior nos da la oportunidad de capacitarnos para ser primeramente un mejor ciudadano y aplicar estos conocimientos de formación para mejoras en nuestro trabajo. ¿Qué materias no más vio? Relaciones humanas, defensa personal primeros auxilios, legislación ¿Son materias que le sirven en su trabajo? Muchísimo, sobre todo desarrollo humano en el cual vamos a brindar un mejor servicio a las personas que nos visitan a diario en nuestros lugares de trabajo. Gracias. 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 Gracias.